Se habló de la posibilidad de seguir, me pareció que tenía que hacerlo porque hay una serie de proyectos ya iniciados de la gestión anterior que se pueden continuar. Y también estaba la posibilidad de sumarse otro grupo de gente que tenía las ganas de también trabajar, veíamos que no tenía sentido dividir a los clubes, al contrario, hay que aprovechar todo aquel que quiere venir a dejar horas y esfuerzo para el básquet de Bahía. Así que bueno, armamos una lista única y voy a continuar en el cargo durante un periodo de dos años. Lo más saliente, lo importante, además de las cosas que vamos a hablar de los proyectos, es que estos clubes de Punta Alta ya son afiliados directos. Claro, ellos estaban en condición de invitados, pagaban un valor de afiliación de división distinto, no tenían posibilidades quizás de votar o de estar presente y tener voz y voto en una asamblea. Esto cambia radicalmente del momento que se incorporan a nuestra asociación como cualquier otro club de los 22 que teníamos antes, ahora somos 27. Bueno, tenemos una serie de obras iniciadas en la BB, que bueno, se han terminado la primera parte que era la parte de oficina donde estamos ahora, pero bueno, nos queda también un poco más como para seguir trabajando ahí. Y después, bueno, fundamentalmente al tomar clubes de la zona hemos trabajado sobre los torneos, sobre la competencia. En el mes de noviembre se hizo una reunión donde los clubes votaron un cambio de calendario, no de torneo. El torneo lo decide el consejo y bueno, el calendario los clubes tienen intenciones de volver al anterior, que era de marzo a diciembre. Este se utilizó después de la pandemia, salimos de pandemia y se jugó durante 3 años, desde septiembre a mayo, junio. Pero bueno, para nosotros, para la BB era algo superador, donde teníamos las instancias finales en un momento que no intercedía con ninguna otra competencia, teníamos todos los jueces disponibles. Bueno, creemos que en diciembre se van a chocar más con todas las actividades que hay, porque ahora tenés finales no solo de las divisiones formativas masculinas, sino tenés femeninas, los torneos CAP terminan para esa época, bueno, y están los distintos actos de las escuelas, fin de año, curso, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a trabajar para que en el cambio que quieren los clubes podamos cumplir con el cronograma.